Música Pues bienvenidos una semana más a la tribuna. En muchas ocasiones me preguntan a ver qué significa para mí hacer periodismo y en ocasiones como tenemos que mirar muchas veces a llegar a final de mes qué es lo que me hace rica verdaderamente. Y siempre suelo contestar que la verdadera riqueza de esta profesión es poder estar cerca de personas que si no serían inalcanzables. Y si estableces una relación especial en esa primera entrevista que tienes y luego la vuelves a repetir, bueno, pues la riqueza es muy bien. Y hoy esa oportunidad se da porque tenemos con nosotros a Juan José Benítez. Encantada de verte de nuevo. Muchas gracias. Bueno, la última vez que nos hicimos un viaje al pasado, que estuvimos en ese edificio de La Gaceta donde trabajaste. Estás recordando ahora, ¿no? Ese viaje que nos unió. Fue una gran sorpresa, además. Donde estuviste porque aquí a Bilbao, recordamos, llegaste en 1972. 72, el 1 de mayo. ¿Tienes la fecha ahí? Sí, no sé por qué se me ha quedado. Y La Gaceta fue un periódico en el que estuve ocho años, nueve años. No había vuelto nunca al periódico. Y ahora es de notarios, creo que. Ahora es el colegio de notarios. La de vueltas que da la vida. Pero fue una sorpresa muy agradable. Mira, de esa visita que hicimos juntos, me quedé con una cosa que hablabas con Cepa Bordegaray, de cómo hacéis periodismo en aquella época. Y que en muchas ocasiones significaba el salir a buscar la noticia. Sí. Que ahora es como casi impensable, ¿no? Casi el 90% de las veces, de los días. Nos reuníamos a las ocho, ocho y media, veíamos qué panorama había, qué había obligatorio. Y generalmente, los que hacíamos local, salíamos con el fotógrafo a la aventura. A ver si encontrábamos algo. Y encontrábais, claro. Casi siempre, sí. ¿Y cómo sabíais que era la noticia? Porque claro... El olfato. El olfato periodístico. El instinto, sí. Igual lo practico yo. Es que sí, es verdad que si no sales, te pierdes muchas cosas. Sí, además era muy interesante, ¿no? Porque salías sin tener la menor idea de lo que te ibas a encontrar. Patrullabas la ciudad o la provincia con tu compañero, el fotógrafo. Y siempre pasaba algo. Siempre llegabas a un sitio y alguien te contaba no sé qué y ¡pum! Si es que los verdaderos reporteros de calle son la gente, ¿no? Hablamos del diario de Liceo en aquella ocasión, de ese 2019 que te propusieron, porque era una fecha significativa y nos contabas. Todavía no he descubierto, porque no sé si ya lo has podido saber. Creo que es un aniversario, pero no estoy seguro. No estás todavía, ¿no? No. No me he preocupado tampoco. Bueno, es que me he quedado con esa fecha. Bueno, desde entonces han pasado muchas cosas en la vida, ¿no? Sí. Te digo, una pandemia, ¿no? Sí. Se fue Blanca, que para mí ha sido de lo más duro que he vivido en la vida. Claro. Lo más duro casi con seguridad. Es que Blanca era el apoyo total, ¿no? Total, sí. Así es un equipo, ¿no? Sí. Los dos habéis estado 40 años de recorrido, ¿no? Sí. Y me imagino que te quedas como vacío. Te quedas vacío, te quedas manco, cojo, ciego y además no hay solución. Bueno, a Blanca que además era la que siempre nos cogía el teléfono y también echamos de menos los periodistas. Pero de todo se aprende, no sé si se aprende a vivir con esa ausencia, ¿no? Sí se aprende, pero yo llevo 19 meses y no veo la luz. No es tan fácil, por lo menos para una persona como yo que no sabía ni sé poner la lavadora, ni freír un huevo. Y entonces me cuesta muchísimo el trabajo, ¿no? Pero no ya solo por esas cuestiones domésticas, que son las menos importantes, ¿no? Sino por la soledad. La soledad terrible, aplastante, difícil. Porque Blanca era una gran, ¿no? A la hora de conversar, ¿no? Era quizás la que mejor te entendía, ¿no? Sí, la que mejor me conocía, claro. Y fue todo muy rápido, después de ese crucero, que también hablábamos de él. 280 días. Desde que le detectan el cáncer hasta que fallece, 280. Era un cáncer así como complicado, pero he leído que te quedaste un poco con la duda, ¿no? De que ya no quiso operarse, ¿no? Y te has quedado con la cosa de... Sí, me quedé siempre con la duda, ¿no? De si podía haberlo hecho mejor, si yo podía haberle ayudado más, si me la podía haber llevado a Madrid o a Houston, ¿no? Ella no quería. No quería operarse, no se quería mover de Pamplona y... Entonces, se te queda siempre con la duda, ¿no? Dice, bueno, ¿tendría que haberla obligado? Pues no lo sé. Bueno, pero dentro de lo que cabe, ella también es lo que quería, ¿no? Claro, yo traté de ser respetuoso con ella, aunque me comía los puños porque me hubiera gustado que lo hubieran visto en otro sitio, ¿no? Pues sí se podía operar, pero ella no quería. Quizás lo tenía claro. Y has recurrido a los primos, al padre azul, a ese ángel que compraste blanco y no te han hecho caso. No sé si en algún momento te has enfadado con ellos. No, no me he enfadado con ellos porque entiendo que cada ser humano tiene su contrato, lo que yo llamo la ley del contrato. Es decir que antes de nacer tú eliges qué tipo de vida quieres hacer, hasta el más pequeño detalle. Y, por supuesto, el momento de la muerte y cómo quieres morir y dónde. Entonces, supongo que Blanca se le terminó el contrato. Y al terminarse el contrato, te vas. Bueno, tú estás segurísimo de que ella está en otra vida, que está feliz, ¿no? Yo sí. En una vida donde no hay tiempo. Estoy absolutamente seguro al 150% de que sigue viva, de que está muy bien, mucho mejor que aquí y, por tanto, feliz. Sí, nos preguntamos siempre, ¿no?, cuando se van los seres queridos, ¿no?, que necesitas saber que están allí a través de señales, ¿no? Y si no las tienes, pues piensas, pues igual no hay nada, ¿sabes? Pero las señales las has tenido. Sí, 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 he tenido varias y muy interesantes. Hay una, sobre todo, que, bueno, a mí me pilla solo en mi casa a las 7 de la tarde y yo estaba dándole vueltas en la cabeza leyendo, diciendo, bueno, ahora que conoces la verdad, Blanca, que sabes que soy idiota, me seguirás queriendo. Y se cayó un cuadro, en ese momento, a mi espalda. Entonces me levanto, voy al cuadro y veo que es un papel que ella enmarcó, que es un mensaje que yo le dejé en la Isla de Pascua una vez, diciéndole, tan lejos y tan cerca, aquí también te amo. Qué bonito. Entonces yo lo interpreté como una señal. Esas señales que a veces nos cuesta ver, ¿no? Pero bueno, que sí, eso es que están allí. Blanca, me imagino que tuvo tiempo de despedirse, no sé, ¿qué te dijo? No, no. No hubo palabras. No, no. Fue una cosa muy extraña. Yo estaba muy cansado, los hijos de ella vinieron a cuidarla y esa noche me dijo, me dijeron ellos, vete a dormir al hotel, que no te preocupes. Y a las tres de la mañana me llamaron. Y yo después interpreté, me llamaron para decir que había fallecido. Yo después interpreté que hubiera sido quizás terrible para mí asistir al fallecimiento. Y yo creo que ella tuvo mucho que ver en quitarme del medio. Sí, el no soportar, ¿no? El ver ese... Hubiera sido catastrófico. Bueno, Blanca es muy importante en la vida y hablábamos de esa soledad, que yo creo que también es una de las cosas y pandemias que hay en la actualidad, ¿no? Ese sentimiento que no solamente lo tienes tú, sino mucha gente que ahora mismo se encuentra sola. ¿Crees que es el principal problema que tenemos ahora? Uno de los principales problemas. Bueno, es uno de ellos, uno. Bueno, yo creo que esta sociedad está enferma. No tiene solución por ningún sitio. Por ninguno. No soy optimista respecto a eso. Y bueno, la soledad forma parte del no querer pensar, del no querer ver, del egoísmo absoluto y total, de la mentira increíble de los políticos. Bueno. Es un círculo, ¿no? Que se va envenenando. Es una sociedad enferma. De verdad, enferma. Bueno, esa sociedad enferma en la que estamos y de la que parece que no podemos salir. Hablábamos hace... Lo comentábamos antes, telefónicamente. Te preguntaba cuál era la misión esa que tenías en el mundo. Y me comentabas que lo que tenías que hacer era divulgar información y hacer que la gente piense. Es difícil en esta sociedad enferma. Bueno, es una conclusión a la que he llegado hace ya tiempo. Cada uno tiene un trabajo en la vida, un papel, el que sea. Y probablemente el mío es abrir la mente de las personas dentro de mis posibilidades. Bueno, lo hiciste en su día con Caballo de Troya, que fue toda una revolución en la roja imagen, ¿no?, de Jesús de Nazaret. Ahora, con este libro que nos vienes a presentar y que es el número 12, ¿por qué cierras con el número 12? El número 12, yo no sé si tiene algún significado especial o ha tocado así. No, ha tocado así. No tiene... Hombre, en realidad deberían haber sido 11 libros. ¿Por qué? Porque Belén, el número 12, el Caballo 12, son páginas arrancadas del Caballo 9. Porque es un libro muy grande, inmanejable, muy grueso. Pero bueno, ha tocado 12, pues 12. ¿De ese número 9 también salió Eliseo, puede ser? No, no, el diario Eliseo es aparte, en realidad es el último Caballo de Troya. Cuando hablamos de él era como el último Caballo de Troya y ahora llega Belén. Sí. Bueno, pues fíjate, son 7.044 páginas y no he contado mal. Y ante mi asombro, lo descubrí hace cuatro días, por curiosidad, veo 7.044 páginas, todos los caballos de Troya, la totalidad. Si lo llevas a Cábala, 7.044 equivale a un coj. ¿Qué coj? Es ese meteorito que va a llegar y para el que ya pusiste a esta fecha, ¿no? Si no estoy equivocado, el 2027, ojalá esté equivocado. ¿Y eso qué significaría? Casi el fin del mundo, ¿no? O sea, la pandemia ha sido como la prédida de algo peor. La pandemia es un juego de niños. Al lado de, si es verdad, significaría alrededor de 1.200 millones de muertos en dos días. Tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas y un desastre absoluto y colectivo porque el planeta quedaría cubierto de ceniza. ¿Es en lo que está trabajando la NASA? Que ahora hemos visto que está haciendo ensayos para desviar. Sí, qué casualidad, ¿no? Todo está relacionado. Yo pienso que lo saben. ¿Lo están intentando? Pero no, pero no, no, no sé, no sé, no quiero pensar. Si es verdad, ojalá esté equivocado, ¿eh? Si es verdad, es una situación caótica la que se nos viene encima. Bueno, igual la gente que nos está viendo no sabe exactamente qué es GOP, pero es un gran meteorito. Sí, es un asteroide de unos 28 kilómetros de longitud que impactaría en el Atlántico y provocaría tsunamis, terremotos, repito, erupciones volcánicas masivas y cubrir, se cubriría la tierra con ceniza. Con lo cual, la agricultura y la ganadería desaparecerían. ¿Y de qué comeríamos? ¿De qué no habría luz tampoco? No habría electricidad, no habría comunicaciones, no habría teléfonos, no habría policía, no habría estado, no habría nada. Sería un caos total. Sería la pena. Ahora sin teléfono, bueno, alguno con que se lo quite ya estaría en el caos más profundo. Bueno, Caballo de Troya 12 es un viaje de nuevo, ¿no? A un año concreto que es el 27, ¿no? Sí. Lo que se cuenta son seis meses de la vida de Jesús de Nazaret en el año 27, cuando el Sanedrín, los sacerdotes, tratan de capturarlo y tienen que huir. Tanto Jesús como sus discípulos salen de Jerusalén y se refugian en Belén durante un tiempo. Y ahí suceden algunas historias que no te voy a contar y que nunca se contaron en ningún sitio. Además dicen que conmueven, que van a conmover y que van a hacer lo que realmente buscas, que la gente piense, ¿no? Claro. Abrir la mente. Bueno, las sectas judías, de hecho se encontró en una ocasión, en unos documentos del Vaticano, ¿no? Que hacían pensar que Jesús había sido un maestro de una secta judía. Aquí se demuestra que no. Sí, son los esenios. Esenios. Esta gente formaba efectivamente una secta, se refugiaron en el Mar Muerto. Y, bueno, durante algún tiempo se ha dicho que Jesús era esenio. En esa información que aparece en Belén se da uno cuenta de que no. Jesús conocía a los esenios, los esenios conocían a Jesús, pero no tenían nada que ver unos con el otro. Los esenios eran una secta que odiaba a los enfermos, a los leprosos, a los ciegos, que no quería saber nada con las mujeres. Y entonces Jesús no era así, para nada, ¿no? Y hay como 30 diferencias. 30 diferencias. Bueno, me dicen que no hay tiempo para más. Y la verdad es que a mí me gustaría quedar aquí conversando, porque lo bonito de las entrevistas no solamente es preguntar, sino escuchar, ¿no? Y hacer una conversación y pensar, y eso lo hago siempre, que viene Juan José Benítez, pero no tenemos tiempo para más. Es una visita corta que nos haces. Muy bien. Tendrás, me imagino, que volver a ese barbate que amas, ¿no? Sí. Y otro día, yo espero poder estar con más tiempo. Lo esperamos. Y preparo otra sorpresa. Hacemos otro viaje por ahí juntos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ha sido un placer tenerle hoy en la tribuna. Se acabó el tiempo y volvemos la semana que viene. Gracias. Gracias.